Bienvenidos a otro episodio de historias del tenis de mesa del pasado Hola buenas tardes tenimesistas amigos del tenis de mesa Hoy me encuentro aquí para hacer un resumen de la década de 1940 hasta 1949 Diez años incluido el 40 en este proceso digamos de armar una historia del tenis de mesa chileno Basado en los artículos de la revista Estadio que he estado leyendo y publicando en esta plataforma Para vuestro deleite En realidad para mi deleite también No creo que tenga toda la historia obviamente Tengo una parte muy sesgada Lo que puedo concluir que el tenis de mesa partió más temprano de lo que yo inicialmente pensaba En Chile ya para los años 1920-1930 Existía un vasto número de clubes y de lugares donde se podía practicar el tenis de mesa En 1925 se inicia en el tenis de mesa Raúl Riveros Raúl Riveros es uno de los primeros grandes campeones de Chile de tenis de mesa Raúl Riveros era un teniente de carabineros Que comenzó jugando como digo en el 25 y posteriormente se adjudicó varios títulos A nivel sudamericano y a nivel de Santiago Notemos que en los primeros años, en esta década digamos Del 40 al 50 Habían títulos a nivel de ciudades Se disputaba el campeonato El campeonato de Santiago El campeonato de Alparaíso El campeonato de distintas ciudades Así que básicamente los jugadores se enfrentaban esto Y adicionalmente después se enfrentaban por equipos A nivel de ciudades No a nivel de asociaciones Probablemente la asociación El concepto por lo menos no lo he escuchado Lo que sí he escuchado mucho es el tema ciudad En 1931 se inicia también uno de los grandes De los grandes del tenis de mesa chileno Vicente Gutiérrez Vicente Gutiérrez es un dotado del deporte en general Este hombre se caracteriza por tener un juego bastante colorido Pero no solamente eso Este hombre también se Que adicionalmente era un Un oficial de investigaciones De la PDI por así decirlo Este hombre todos los días practicaba Una hora de acondicionamiento físico en su casa Y era tal su nivel Su destreza que adquirió con los años Bueno probablemente en forma innata Pero fue desarrollándose con el tiempo Y manteniendo esa destreza con los años Que se destacó como arquero Como arquero Se destacó como Como jugador de voleibol Como jugador de básquetbol E incluso se destacó en pool En todas estas disciplinas En todos estos deportes o juegos digamos Él básicamente Hacía cosas que No eran muy usuales Por ejemplo En el fútbol Bloqueaba de espalda Se ponía de arquero bloqueada de espalda Jugaba de taquito Hacía Ramona En el En el voleibol también Tenía un montón de jugadas Que eran propias de él Y en el tenis de mesa Él fue uno de los primeros Como que fue Apodado el malabarista Porque O el mago Podríamos decir Porque él podía hacer cosas Levantar la pelota A 15 metros de altura Y mientras hacía el globito Digamos Él daba la vuelta a la mesa Entonces Generaba un poco Un poco de incertidumbre En los rivales No sabían si se estaban Si él se burlaba así De ello o no Él Lograba saltar hasta un metro veinte Para golpear la pelota Por debajo de las piernas En tenis de mesa Remachaba de espalda Jugaba Y tenía una jugada Que es increíble Que se denominó El jugador fantasma Y que significaba Que él se metía De abajo de la mesa Y para responder Sacaba solamente La mano y la paleta Y lograba responder Eso se conoció Como el jugador fantasma Siguiendo En este desarrollo Este señor Gutiérrez También salió campeón En infantiles En Iquique Y en Tarapacá En adultos Lo que nos demuestra Que ya había una organización Bastante desarrollada Por el año Entre el treinta y uno Al Al Predio A los años cuarenta Estamos hablando De tenis de mesa Que se desarrollaba Bastante Horizontalmente En todas las ciudades de Chile En el año treinta y ocho Dentro de toda esta actividad Que Tenimesística chilena Vinieron campeones mundiales Como el El caso de Zapatos Y Keller Que Fueron O estaban Ubicados a nivel mundial Y que dieron una gira Obvio fueron invitados Para el año En el año Mil novecientos treinta y ocho A Chile Posteriormente O durante esos años Vicente Gutiérrez Este mismo jugador Acrobático El malabarista Estuvo Seis años seguidos Seis años seguidos Se tituló Campeón de Valparaíso Sin perder Un solo match En seis años Adicionalmente Fue campeón De Chile Por equipos Probablemente Desde el treinta y seis Hasta el cuarenta y cuatro Con el equipo De Valparaíso Posteriormente Representando a A Valparaíso Por ocho años consecutivos Y Del treinta y seis Al cuarenta y cuatro Y luego Él emigró a Santiago Probablemente Por su profesión Y aquí volvió a salir Campeón de Chile Por equipos Él desperdició Muchas oportunidades De ser campeón Porque básicamente Él disfrutaba mucho Hacer estos Estos shows Estos malabarismos En una oportunidad Jugando una final De Raúl Rivero Él se encontraba Veinte y dieciocho En el quinto set Y Empezó a hacer malabar O sea Él Se dieron unas pelotas especiales Que él aprovechó Para hacer malabarismo Perdiendo los puntos Y al final Perdiendo el partido Por veinticuatro Veintiséis En el quinto game Podemos decir que En el año 1942 El campeón De Chile Fue Blajoslav Pazirek Ahora Blajoslav Pazirek Era un yugoslavo Que llegó a A instalar Las máquinas Que Para la empresa Bata En el año Treinta y nueve Un ingeniero mecánico Probablemente Llegó a instalar Esta maquinaria La empresa Bata Bata es una empresa Transnacional Que Su origen Es de Checoslovaquia Bata es un nombre Checosloaco Algo que yo Desconocía Entonces él llegó Y En la inauguración De esta De esta central Esta fábrica Se tomaron fotografías Que salieron En la prensa nacional El Teniente Raúl Rivero Teniente de carabinol Raúl Rivero Al ver la fotografía Reconoció a Pazirek Porque Pazirek Tenía ubicación A nivel mundial En tenis de mesa Así que inmediatamente Él partió Hacia Peñaflor A ubicar a Pazirek Y lo encontró Y se dio cuenta Que efectivamente Era Blajos La Pazirek El campeón europeo Y lo convenció De que volviera Al tenis de mesa Que sería un gran aporte Al Al deporte nacional Al tenis de mesa De Chile Es así como Pazirek Volvió al tenis de mesa Y lo derrotó En la final A Raúl Rivero En la final de 1942 Constituyéndose En la primera vez Que un Que un extranjero Sale En este caso Un chicoloaco Sale campeón de Chile Derrotando en la final A Raúl Rivero Fue un torneo Muy lucido Que la gente quedó Muy entusiasmada Con el deporte Y Básicamente Rivero Lo hizo por amor Al deporte Es un gran campeón En el año 1943 Rivero nuevamente Se Se Condecora Llega A ser campeón Nacional Y En la final Derrota A Vicente Gutiérrez Que fue La situación Que se dio Anteriormente Que les comentaba Que Gutiérrez Por hacer Malabares Perdió esta final Rivero logra Se Se Constituye En En el campeón Sudamericano Este campeonato Sudamericano Que se celebró En Santiago Con Chile Argentina Y Uruguay Fue Auspiciado Por un club De fútbol Argentino Que donó Los trofeos En Santiago En tanto Raúl Rivero También se tituló Como vice Campeón de Santiago Perdiendo la final Con un campeón De Alemania Que por esa fecha Vivía en Chile Por lo visto Sperling En el año 1944 Salió Una figura Que también Causaría mucho Sería de mucho Renombre Y una marca En el tenis De mesa Nacional Me refiero Al señor Lautaro Contreras Que salió Enrique González Enrique Kiko González De Santiago Humberto Letelier De Valparaíso Vicente Gutiérrez De Valparaíso Heriberto Holtz De Santiago Vidal Y Espinosa Estos dos últimos Pertenecían A la ciudad De Segue Ese año También se intenta Incluir extranjero En el equipo Pero no se podía Así que por razones Reglamentarias Así que se trató De hacer un reglamento Para ajustar Esta situación También En esta fecha Sabe de la existencia De otros clubes De clubes En Santiago Como el Esté francés Con un jugador Llamado Ricardo San Martín Igualdad y Trabajo Con Miguel Flores Y Santa Laura Cabe destacar Que En el año 43 Raúl Riveros Era el campeón Nacional Enrique Kiko González Era el campeón De Santiago Y Lautaro Contreras Era el campeón De Chile O sea Raúl Rivero Era vicecampeón De Chile El año 44 Se ve una Bueno Todos estos años Se ve un dominio Extremo De los equipos De Valparaíso Lautaro Contreras Vicente Gutiérrez Humberto Letelier Holtz El equipo De Valparaíso Era bastante Poderoso Y la verdad Que derrotó En casi todas Las oportunidades Al equipo De Santiago Estaba conformado Por Raúl Riveros Por Paz Direct En el año 42 Paz Direct No solo salió campeón Sino que él Parte a la guerra El año 1943 Tenemos a Riberos Consolidándose Como el primer Campeón Sudamericano Derrotando en la final Probablemente A Egidio Consentino De Argentina Este campeonato Se celebró En Argentina Con las delegaciones De Chile Argentina Y Uruguay El año 1944 Se realiza El segundo Campeonato Sudamericano Esta vez Se realiza En Chile Se conformaba Por Raúl Riveros Kiko González Campeón De Santiago Y Lautaro Contreras Que era el campeón De Chile A esa fecha Raúl Riveros No logra repetir Su hazaña De ser campeón Sudamericano Sino que sale Relegado En un segundo Lugar Perdiendo la final Con Egidio Consentino De Argentina Cuarto Se titula Lautaro Contreras Llega a la cuarta Posición Sudamericana Y Egidio Consentino Junto Con Rosocic Se titula También Campeón En dobles Una de las cosas Que se dio Es que En la llave final Lautaro Contreras Vence al Vicecampeón Sudamericano Gang De Argentina Sin embargo Pese a La derrota En singles Por equipo Chile Se titula Campeón Sudamericano En el año 1945 Ese mismo año El año 1945 Tenemos El primer Curso De tenis De mesa Que se hace En el país Que fue publicado Por la revista Estadio Donde se pretendía Masificar Digamos La práctica Del tenis De mesa Pero la práctica En una forma Correcta Básicamente Tomando la paleta Como una Raqueta de tenis Como lo que Llamamos nosotros Un jugador clásico Y explicando Cómo los jugadores De alto nivel A nivel mundial Jugaban Cómo hacían Los golpes Cabe recordar También que Ya por esa fecha Por los años 40 El fútbol Se encontraba En un estado Mucho más desarrollado Que el tenis De mesa Y de hecho Leí bastantes Artículos Leí algunas partes Donde Primero Los campeonatos De tenis De mesa Resultaron inviables Del punto de vista Económico Porque las pelotas De caray Que eran las pelotas De tenis De mesa Que se ocupaban En ese tiempo Que estaban hechas De un material Llamado caray Estas pelotas Eran demasiado caras Y básicamente Se dio el caso Que algunas veces Estos torneos De tenis De mesa Cuando se quería Cobrar entrada El dinero Recaudado No alcanzaba A cubrir los costos De las pelotas De caray Aparte Habían otras Otras situaciones Que se dio el caso Del contrabando Contrabando De pelotas De caray En el año 1946 La revelación De ese año Fue Humberto Letelier De Valparaíso Quien se coronó Campeón de Chile De hecho Por segunda vez Pero consoleándose Digamos En ese año El campeonato El campeonato Nacional Incluyó a los equipos De la ciudad De Valparaíso Santiago Talca Osorno Temuco Viña del Mar Concepción Los Andes Y este se celebra En el gimnasio De la compañía Nacional de Tabajos En Valparaíso Antes de este nacional Valparaíso Y Santiago Se habían enfrentado Un encuentro amistoso En dos oportunidades Y en ambas Estas por equipos Santiago había salido Victorioso Así que se esperaba Que en este campeonato Nacional Santiago Obtuviera el título Nacional por equipo Sin embargo Valparaíso Jugando de local Logró Imponerse En la contienda Por equipos En ese momento El equipo El poderoso equipo De Valparaíso Se componía De los jugadores Contregas Gutiérrez Letelier Peña Y Holtz Pero ya vemos También como se ve Que el tenis de mesa Tenía la participación De bastantes ciudades Valparaíso Talca Osorno Temuco Concepción Y de hecho Hay un nacional Que se desarrolló Posteriormente En Talca En 1947 Al año siguiente Este año Fue algo Muy interesante Porque el campeonato Nacional El campeonato Sudamericano Se realiza en Argentina En la ciudad de Mar del Plata En esta En esta oportunidad Participan Los equipos De Argentina Brasil Bolivia Chile Uruguay Y Paraguay Argentina Se titula Como campeón Sudamericano Por equipo Y Chile Vicecampeón La situación Que sucede Es que Raúl Rivero Pese a toda la barra En contra Logra imponerse En la final A Egidio Consentino El favorito Para retener Su título De campeón Sudamericano Y en un país En un partido Bastante Emocionante Donde Raúl Rivero Se encontraba Atrás En el marcador En el quinto set Logró imponerse En los últimos puntos Tomando Bastante riesgo Atacando la pelota Atacando la pelota Tanto de derecho Como de revés Recordemos que Él era lapicero Que era totalmente Contrario a la tendencia Mundial de ser clásico Y logró imponerse A Consentino Que era un jugador clásico En este quinto set Logrando para sorpresa De la barra Digamos De la barra argentina Imponerse Llevándose Los aplausos De todo el público Y de sus propios Compañeros de equipo Que vieron Una magnífica victoria Y se transformó En un gran campeón El señor Raúl Rivero El teniente De Carabiner Humberto Letellier Individuales Se ubica en esta oportunidad En el cuarto lugar En dobles También Rivero Se titula campeón En dobles Con Paz Direct El yugoslavo Que comenzó a vivir En Chile Y detrás de ellos Se ubica Probablemente La primera medalla De Brasil Que fue en dobles Por los jugadores Sebeiro Y Mamón El año 48 Paz Direct Se titula como Campeón de Santiago Y Gutiérrez Termina segundo Vicente Gutiérrez Y Paz Direct Ese mismo año Se titulan campeones En el campeonato nacional Esto sucede Por una especie De coincidencia Porque Tanto Vicente Gutiérrez Como Paz Direct No tenían No tenían Compañeros de dobles Por alguna razón El doble de Paz Direct Con Raúl Rivero Ese año no se llevó a cabo No sé Habrán habido Discrepancias De algún tipo La cosa es que Vicente Gutiérrez Y Paz Direct No tenían pareja Para jugar dobles Se pusieron a jugar juntos Y resultó que jugaron Muy bien Venciendo a Todas las parejas Que se presentaron En particular Me da la impresión Que vencieron en la final A Contreras Letelier De Valparaíso Una pareja muy fuerte De Valparaíso Newman Newman y González Newman el jugador De De Santiago Y Enrique González También de Santiago Y Riveros Aleksandrovich Aleksandrovich Me da la impresión Que es un jugador Que vivía en Sewell Y Rivero Obviamente Raúl Rivero Campeón de Chile Aparte se menciona La existencia De la pareja De Sáenz Jara Que habían sido Campeones de Chile En previos Torneos nacionales Ellos eran De Concepción Finalmente En el año 49 Tenemos La preparación Para el primer Campeonato mundial Y se menciona Entre ellos También la existencia De la campeona Nacional de Chile Iris Verdugo Que sería probablemente La primera campeona Del tenis de mesa Chileno De 1949 El equipo Nominado Para el campeonato Nacional De Estocolmo Al campeonato mundial De Estocolmo Era Raúl Riveros Humberto Letelier Víctor Newman Lautaro Contreras Y Vicente Gutiérrez Riveros a esa altura Tenía 38 años De edad Y llevaba 24 años Jugando De ahí se desprende La información Que mencionaba Al principio De que el tenis De mesa en Chile Ya para el año 1925 Se estaba desarrollando Bastante bien Como un deporte masivo Desafortunadamente Por lo que sucedió Aquí habían Bastantes expectativas De parte En particular Del señor Vicente Gutiérrez Que incluso Todos sus gastos Ya estaban pagados Por sus compañeros De investigaciones Pero se da una situación Que la verdad Que todavía No puedo dilucidar Que él Y casi ninguno De sus compañeros De equipo Viajaron al mundial Sin embargo Solamente viajó De todo el equipo Nominado Víctor Newman Que era la promesa Que había Por el año 47 48 Era uno de los más jóvenes Que estaba En sus 20 años Y junto a él Viajó a Estocolmo Ernesto González Kiko González Ambos Participaron En el campeonato mundial De Estocolmo Donde Newman Se logró ubicar Dentro de los 32 Mejores jugadores Del mundo Derrotando Metiéndose en la llave Y derrotando Ganando 3 partidos En la llave final Podemos decir Las cosas destacadas De todo esto Primero son El increíble jugador Vicente Gutiérrez Que desafortunadamente No fue a este mundial Él tenía bastante expectativa De representar a Chile De hecho Él ya lo había representado En un campeonato sudamericano Pero él quería Representarlo en un campeonato mundial Probablemente En el transcurso De nuevos videos Va a salir más información Del por qué no fueron Y cuáles fueron Las consecuencias De que ellos no asistieran A este campeonato mundial En el cual Habían sido nominados En el equipo representativo De Chile Bueno Creo que hasta aquí Llega el resumen Me podría un poco Alargar con mayores detalles También Consideremos Este video Estos recuerdos Esta historia Del tenis de mesa chileno Como un homenaje En particular Al señor Lautaro Contreras Que falleció Recientemente Bueno Con este Sentido Homenaje Y nuestro pésame A los familiares Y seguidores O los miembros Del club Lautaro Contreras Seguidores Y entusiastas Del deporte De Valparaíso Les deseo Que pasen un buen día Y bueno Espero Seguir produciendo videos Adicionalmente Voy a poner Mi dirección De e-mail Porque he tratado De comunicarme Con alguno de ustedes Por A, B o C Los mensajes No salen O Entonces Ahí va mi e-mail Aquí abajo Así que Me escriben A los que quieran Contar mi historia Del tenis de mesa Y más aún Aquellos valientes Que quieran ser entrevistados Porque Todas estas historias Del tenis de mesa Son muy bonitas Son muy dignas Ustedes Los retratos Las fotos De la revista estadio Son muy bellas Y creo que Esta tradición Esta historia No se debe perder Tenemos que mantenerla Porque Hay que saber De dónde venimos Para orientarnos Y saber Hacia dónde vamos ¿Cierto? Así que Con esto Me despido por hoy Este fue Otro video Del canal De Spinman Chao Las estrellas En el cielo Alumbraron Nuestro amor Y la luna Celosa Su luz Otro Es fruta Hay que aprender Deschiefes Hay... LUCAS